El cartel del Monumental anuncia la formación millonaria con Nacho Fernández entre los titulares, pero cuando el equipo sale a la cancha y es recibido así por su gente, quien aparece entre los 11 es Camilo Mayada Una lesión en el calentamiento deja fuera a Alexis Márquez y a Grima de la Plata para el partido antreatlético de Rafaela Estaba bien Nacho, en la entrada en calor por ahí Siente un poco la espalda y lo sentimos también en el partido Nacho Grima ya estaba en cancha hace unos minutos River salía tarde, el muñeco recibía la ovación de su gente Pero poco tiempo después, Delfino se acercaba y antes del comienzo del partido le decía, vení, vení, vení para acá El técnico de River se levantaba un poco a regañadientes Acercaba a hablar con el árbitro, le explicaba que por la demora del millonario se había producido por la lesión de Nacho Fernández El árbitro lo iba a tener que expulsar Gallardo estaba enojadísimo con la decisión de Delfino Intentaba explicarle que River se había demorado porque uno de sus jugadores se había lesionado en el calentamiento Habían tenido que esperar a Milo Mayada para poder salir a la cancha Pero no entró en razón Delfino Gallardo se fue de la cancha Pero volvió, se sacó el saco Y pese a la expulsión terminó viendo el partido dentro del campo de juego Detrás de un cartel Quien quedó en el banco de su gente fue Matías Vizcay Y detrás de él Andrés D'Alessandro Que no estuvo entre los titulares Porque su lugar lo ocupó Pitti Martínez Que volvía en una suspensión Se juntaba con Andrade Pero ni el juvenil ni el 10 podían Porque la decisión de Rafaela Se ha complicado jugar El 10 y el juvenil se juntaban Primero por izquierda Después intentaba por derecha Pero no había caso En cualquier lugar donde los volantes de River Intentaran tocar estaba Rafaela No dejaron jugar en el medio Esa es la realidad No nos dejaron jugar Y cuando por ahí si te descuidaba Te cruzaba de lado Porque viste por ahí cruzamos No nos dejaban espacio Entonces se hizo muy difícil Rafaela no solo presionaba mucho En la mitad de la cancha Y en campo propio También lo hacía en la salida de River Batalla tocaba con Mina Y había tres hombres de la crema Para que River Saliese prolijo del fondo La presión del equipo de Liop Complicaba Millonario que tenía que buscar Tazos largos Y dividir la pelota Que era el negocio Para el equipo del Chocho Que quería así Que su equipo presionara Bien arriba Ante esa presión River intentaba saltar líneas Buscar directamente A los delanteros Pero Si tampoco podía Progresar Porque Paella estaba atento A la segunda jugada Con muchísima intensidad Le estaba complicando el partido El equipo de Gallardo Que sufría Paella estaba muy cómodo El campo de juego del Monumental No se lo marcaba Sino que también se animaba a jugar Gudiño por derecha Desbordaba centro Costa pivoteaba No podía Luna Le quedaba a Serrano Que probaba desde afuera La pelota se iba desviada Pero mira la batalla Tranquilos Pensemos Claro River Entraba en la vorágine Que proponía Rafaela Y hacía cosas como esta Alario saca el lateral 30 centímetros Adentro de la cancha Obviamente no se podía Cuando tenía espacios River quería apurarse Mina Imprecisión La pelota se iba afuera Gallardo preocupado Agarraba el Handy Le daba alguna indicación Sky que estaba En el banco de los suplentes El muñeco Estaba preocupado Por lo que hacía su equipo En cancha Que no encontraba la manera Para quebrar El planteo atlético de Rafaela A River le costó mucho En la primera parte Su única jugada colectiva Si puede decirse Fue esta Un contragolpe Que comandeó Driuzzi Se juntó con Andrade Se le escapó la pelota Delantero Y Ocho terminó salvando Gallardo sufría Porque Veía que su equipo Costaba ahí mucho Lograba progresar Casco para Pitti Martínez El centro del ex huracán No era bueno Alario se fastidaba En el segundo palo Y también Gallardo Fuera de la cancha Golpeaba el cartel No le gustaba Lo que pasaba Con su equipo Al muñeco Apenas este tiro De Pitti Martínez Fue de lo más riesgoso Que generó River En la primera parte Tiro de Gallardo Era evidente Junto Jugadores no convocados Tanto era en el enojo Del técnico millonario Que Seis minutos Para el cierre De la primera parte Dijo Yo no quiero ver nada más Y se fue Al vestuario Para intentar buscar soluciones Él como estaba Afuera Le dio bien el partido Nos dijo a nosotros Que Tratemos de Tocar más De no tratar tanto Que ahí Seguieron a abrir los caminos La crema estaba haciendo Un partido perfecto Solo le faltaba Concretarlo En el arco rival Y a un minuto Para el cierre De la primera parte Tuvo esta chance Centro adero Anticipo de Costa Increíble Tapada de batalla Y después Luna Lo perdía en el rebote Milagrosa salvada de River Todo Rafael Todo Rafael La se lamentaba Porque el partido Seguía 0-0 Yo ya estaba gritando El gol Sinceramente Ahí el arquero Sacó un manotazo La verdad que fue muy rápida La jugada No sé cómo Como sacó esa pelota Impresionante La atajada de batalla Ante Ramiro Costa Se quedó lamentándose Durante varios minutos Aún con el primer tiempo terminado No lo podía creer ¿No sabía Te dura la bronca De la de batalla? Sí Sí Me va a durar un par de días Costa literalmente Se quería morir Pero tuvo que reconocer La gran tarea De Augusto Batalla Fuiste a buscarlo Batalla ¿Ya le dijiste? Sí, sí, sí Le dije la verdad Me sacaste una pelota Bárbara Él también me felicitó Por el partido Que estábamos haciendo Y bueno Cosa que pasan ahí Dentro de la cancha Para el complemento Gallardo metió mano En el equipo Afuera mallada Adentro Iván Rossi Para jugar junto a Poncio Pero River Seguía sin poder Progresar en la cancha Creo que el rival Nos llevó a jugar ese partido Un gran rival Creo que nos complicó Hay que darle mérito al rival Que nos fue un buen partido Pese a la modificación táctica Que significaba el ingreso de Rossi Para jugar al lado de Poncio A River lo que le costaba Era progresar en ataque Andrade seguía por derecha Tiraba un taco Pero no lograba Combinarse con sus compañeros River iba cada vez más Y dejaba espacios Para la contra de Rafaela Bornino A los seis minutos Esurda Batalla con dudas Llegaba la pelota al córner Se empujaba con sus compañeros Porque Sentían que Vaya la contraatacada Andrade Ahora sí tenía espacios Intentaba ir para el medio Pero La dos hombres de la crema Para sacarle la pelota Pedía falta el 35 Delfino decía que no Salía la contra A Vero levantaba la cabeza Metía en cortada para Ramiro Costa Que mano a mano Contra batalla Intentaba superarlo Pero nuevamente Piquero ganaba el duelo Maidana terminaba cerrando Pérdida en ataque Fue lo último para el juvenil Andrade Dejó la cancha Y en su lugar Ingresó a los 12 minutos Andrés D'Alessandro El cabezón se ubicó En el mismo lugar Que había dejado el número 35 Por derecha Pero A él también le costaba Jugaba rápido un tiro libre Y entre dos Se la terminaban robando Se vivía en el círculo central Ahora con espacios En caraba Pero La marca de Rafaela Era Rigurosa Udiño Que procedía Y junto a Vero Estaba en la pelota El cabezón D'Alessandro Que pedía falta Delfino decía que no Jugaban rápido el lateral Nuevo A Vero desde atrás Se la sacaba el número 22 Parecía no encontrarse en cancha Sin embargo Muy participativo Intentaba el tiro libre Bien con este remate Desde afuera Más claro de River 25 minutos De la segunda parte Miren lo que le costaba El millonario Alonso ya estaba en cancha En lugar de Driuzzi Lo buscaban por arriba El uruguayo Bien se quejaba Alario decía Eh A mí Por abajo Adentro del área Estaba el ex Colón Pero la pelota no le llegaba Hasta que Los 33 minutos Falta Cobra Delfino Justamente sobran desde Alessandro Que si bien no había tenido Buenas intervenciones Estaba muy participativo Santiago Paz Apenas le apoyaba la mano Al cabezón Y con toda su experiencia Se dejaba caer Tiro libre para River Y debate entre Pity Martínez Y de Alessandro Sobre qué hacer Que por ahí era Poca la distancia Para buscar un centro Eso era muy alto Eh Yo Consultamos Me consultó Le dije que le pega el arco Que por ahí Entraba Pégale el arco Por ahí entra Le dijo Pity Martínez Andrés de Alessandro El cabezón ejecutó La pelota entró Gol de River Millonario abrió Un partido muy complicado Y así lo gritaba Andrés de Alessandro De cara a su gente Dedicatoria Y el abrazo Compite Que le había dicho Pegale que por ahí entra Así la pelota Se desvió En Campi Descolocó a Hoyos En el 1 a 0 Para River Jaba Alessandro Y todo el pueblo millonario Y sufría Rafaela Por un partido Que se le escapaba Fue demasiado premio Para River Por lo que se vio en la gancha Obvio que fue demasiado Fue demasiado Si el partido Lo teníamos controlado 35 minutos De segundo tiempo Controlado Eh No recuerdo Una situación de gol En el primer tiempo No recuerdo Una situación de gol En el segundo tampoco Excepto el gol El gol de River Líquido a Rafaela La crema No tuvo chances Para empatarlo Apenas esto Dentro del área Robin Ramírez Perdió contra Mina Que se jugó la vida Y escuchen Si, así se vivió El corte del ecuatoriano En la pelota Es muy complicada Que por ahí no No se puede fallar ¿No? Y si por ahí Un segundo me demoro Le puedo hacer el penal Pero bueno Creo que la hice Justo y pude sacar el partido Cada vez falta menos Para volvernos a ver La gente de River Ya palpita el superclásico El millonario No jugó bien Costó ganarlo a Rafaela Pero sigue cerca De la punta Hay veces hay partidos Que uno lo gana Jugando lindo Pero hay veces hay partidos Que hay que ganarlo Metiéndonos Y hoy fue un partido Que hay que meter Hubo que meter Y bueno Lo sacamos así ¿No?